Jem, Pachoyay, jajajaja M, es el real y no fake, ese es el único way man, es el real y no fake, my advice you have to take a, es el real y no fake, ese es el único way man, es el real y no fake, my advice you have to take a, es el real, sobre todo, no queda de otro modo, la máscara se cae y de repente, se ve la costura de la gente, háblame claro más frecuente, aunque yo sé que tú eres un demente, haz tu realidad de frente, no venga con fe que a man detente, yo no permito que me vengan con mitos, tráeme la clara, no me da doble vara, sigue en la toya, de tu verdad no huya, mirada rara, no sea la doble cara, es el real y no fake, ese es el único way man, es el real y no fake, my advice you have to take a, es el real y no fake, ese es el único way man, es el real y no fake, my advice you have to take a, coming on and coming on and coming again, traigo la melaza que tú quieres tener man, tengo lo que tengo porque me lo gané, hago lo que hago dando gracias a el man, vine pa contarte como debe de ser, vive la reala pa que pueda crecer, no me venda sueños, yo soy lo que usted ve, camina derecho, no resbala otra vez, si es real y es puro te admiro, de otra manera ni te miro, pa la candela yo te tiro, sabe que tú no eres mi amigo, no venga a mentir pa crecerte, que tú eres el más duro y el más fuerte, sabe como yo, tú no le metes, por donde viniste arranca y vete, es el real y no fake, ese es el único way man, es el real y no fake, my advice you have to take a, es el real y no fake, ese es el único way man, es el real y no fake, soy el real y no fake, el único way man, oh, 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 oh Ese es que el único way man, es el real y no feca My advice you have to take a Ser el real y no feca Ese es que el único way man, es el real y no feca My advice you have to take a Ser el real y no feca Ser el real y no feca